Estas están en super oferta, dos por quince, dos paquetitos de estos por quince pesos. A ver, es de cien gramos, quince pesos cada una. Mermelada de mango, es de la marca McCormick, que rinde más de dos latas de las pequeñitas, que es de Nestlé, tiene un costo de veinticinco pesos, es leche condensada azucarada, cada sobrecito tiene diez gramos. Avena, esta es la Quaker, tradicional, cada una. Y pues cada uno tiene un costo de... Están estas presentaciones, también va cambiando un poquito el color contra la sensibilidad y mantiene los dientes fuertes y encías sanas. Está en color este azul, este otro azul más oscuro y morado, cualquiera en veinticinco pesitos. Jabón para manos, este es de Minion. Minion Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nye, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regálenme sus suscripciones, es muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les dice cada que publiquemos un nuevo video. Y también les recuerdo que todos los días a partir de las 6 de la tarde tenemos videos nuevos en el canal. El día de hoy nos encontramos en Perfumería Alfa y Omega en la sucursal de Allende. Ya me habían pedido una actualización de esta tienda y el día de hoy se las traemos. Así que si quieren conocer todas las novedades que tienen disponibles, por favor quédense hasta el final del video. Dirección de la tienda. Esta sucursal está ubicada en la calle Allende número 4. El transporte público más cercano es el metro Allende. Está a calle y media aproximadamente, está muy muy cerquita. También pueden llegar por Metrobús o también pueden llegar por la estación del metro Bellas Artes. El horario de atención en la tienda es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Las formas de venta es que les venden desde una pieza y les van a respetar el precio que nosotros les fuimos mencionando. Las formas de pago son únicamente en efectivo y envíos ellos por el momento no están realizando. Pero de cualquier forma en cajita de descripción les vamos a dejar toda la información por si ustedes gustan mandarles un mensajito por medio de Facebook. Lo puedan hacer y de esa forma puedes checar toda la información que se les proporciona durante el video. Y ahora sí, vamos a ver recorrido. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido aquí por Alfa y Omega. Estamos en la sucursal de Allende. Ya me habían pedido recorrido por esta tienda. Y pues bueno, vamos a comenzar con estas galletas que son las saladitas. Estas están en super oferta 2x15, 2 paquetitos de estos por 15 pesos. Cada paquetito contiene 137 gramos. Recuerden siempre ustedes al momento de visitar alguna tienda, ya sea esta o cualquier otra, hay que checar las fechas de caducidad. En este caso, esta por ejemplo, nos indica que la fecha de caducidad es en julio del 2022. Continuamos aquí abajito con estos frijoles que son de un kilo. Son de la marca Pueblo Rico. Tienen un costo de 18 pesitos. Así está la bolsita. Y pues bueno, 18 pesos. Vamos a seguir de este lado. Por aquí tenemos estas bolsas de chiles secos. Tienen un costo de 15 pesos. Es chile de árbol y también tienen chile ancho. Aquí está el de árbol. Aquí está el ancho. Y cada bolsita es de 100 gramos. 15 pesos cada una. Por acá vamos a continuar con esto que es aceite de oliva. La presentación es de 5 litros. Tiene un costo de 330 pesos. Ahora por acá les mostramos esta mermelada de mango. Es de la marca McCormick. Tiene un costo de 25 pesos. La presentación es de 670 gramos. En la parte de abajo tienen leche nido. Este es de 360 gramos. Este tiene un costo de 28 pesos. Aquí ustedes pueden checar. Viene en su latita. Tienen el atún. Este que es Dolores. Está en 35 pesos. Pero es la presentación grande. Déjenme ver si por acá. Nos indica que es de 140 gramos. Es el que rinde más de dos latas de las pequeñitas. De este lado tienen mayonesa. Esta tiene un costo de 15 pesos. Es de 15 pesos. 400 mililitros. Continuamos de este lado con mermelada. Esta también es de fresa. La marca es el Eden. Es de 1 kilo con 200 gramos. Está en 55 pesitos. Esto se ve bastante bien. Nos dice que es de fruta 100% natural. Y es hecha por manas artesanales. Es puré pechazo. Y tiene calidad premium. De este lado está la bebida carbonatada. Adicionada con cafeína sin azúcar. Son cuatro latas. De 250 mililitros. En total un litro. Es Red Bull. Tiene un costo de 55 pesitos. Así. El paquetito con las cinco latas. De este lado vamos a continuar con esta mermelada. Esta que es McCormick también. Pero de zarzamora. La presentación también es más pequeñita. Esta tiene un costo de 25 pesos. Y es de 450 gramos. En la parte de abajo seguimos con estos frijoles de lata. Que se llama Nuestro Campo. Son frijoles refritos. La latita es de 580 gramos. Tiene un costo de 10 pesitos. Por acá vamos a continuar con esta lechera. Que es de Nestlé. Tiene un costo de 25 pesos. Es leche condensada azucarada. Es de 330... No, 335 miligramos. Y pues bueno, es esta que nosotros presionamos. Y ya sale. En la parte de abajo tienen café de 200 gramos. En 25 pesos la bolsita. Por acá vamos a continuar con estos huevitos. Estos que son de chocolate. Y son huevitos sorpresa. Están en 2x25 y tienen diferentes presentaciones. Están los de Safari o también los de princesa. Ahí les están mostrando un poquito para que puedan ver. Miren. Estos por ejemplo son de princesas. Las princesas también son diferentes. Ah, bueno, esta sí es igual. Y tienen los de Safari que son como estos. En 2x25 y traen un regalo pues dentro. Una sorpresita para los peques. En la parte de abajo está el frijol. Este que es de 1 kilo en 20 pesos. Es Foodmax. Frijol negro. Por acá tienen chirlos. Está este de miel. Son 4 cereales integrales como maíz, trigo, avena y arroz. Esta presentación es de 480 gramos. Este está en 30 pesos la cajita. Por acá vamos a continuar con este paquete de 10 cajitas de cerillos. Que son estos paquetitos. Están en 10 pesos. O sea, cada cajita les quedaría en un pesito. De este lado vamos a seguir con Escafé Dolca. Tiene un costo de 120 pesos. Es Escafé Soluble mezclado con caramelos. Son 24 sobres en total. Y cada sobrecito tiene 10 gramos. El siguiente es Escafé. Café de olla en 45 pesos. Este tiene 12 sobres. Cada uno de 10 gramos. Continuamos con Pedialite. Pedialite. Este tiene un costo de 15 pesos. Es de uva. Y bueno, por acá nos dice que contiene 500 mililitros. De este lado continuamos con Coffee Mate. Tiene un costo de 20 pesos. Es de 160 gramos. Avena. Esta es la Quaker. Ojuelas de avena en 40 pesos. Es de un kilo con 190 gramos. De este lado comenzamos con antitranspirante en aerosol. Desodorante en 23 pesos. Este es el Amens. El Natural & Fresh. Tienen también de Adidas. El aerosol en 28 pesos. Igual desodorante. Está esta presentación. O tienen este modelo. Este color. Es otra fragancia. Por acá continuamos con estos Shampoo Intimo. Este está en oferta. En 15 pesos cada uno. Aquí abajo continuamos con esta crema para rosaduras. Para bebés. Este está en 15 pesos. Es de 200 mililitros. Y también tienen de la misma línea. El gel de baño para bebé. En 15 pesitos. Por acá. Tienen este gel activador. En 35 pesos. Esta es una presentación de 325 gramos. De este lado tenemos algunos productos de limpieza facial. Este que se llama InstaClear. Es de 65 mililitros. Aquí nos indica que es 2 en 1. Va a hidratar. Y a controlar el exceso de grasa a lo largo del día. En 15 pesos. Está esta presentación. O tienen este que también nos dice que es InstaClear. Espuma facial. 3 acciones. Enriquecida con eucalipto. Esta es una espuma de limpieza facial. Minimiza la grasa. Y controla las imperfecciones. Es fácil, rápido y efectivo. De acuerdo a la descripción. De 75 mililitros. Cualquiera de estos en 15. Y nos falta. Este que es el jabón en barra. Este es un exfoliante antipuntos negros. Enriquecido con pepino, cáscara de nuez y jojoba. De 100 gramos. Las 3 opciones. Cada una 15 pesos. De este lado continuamos con este jaboncito que es antipulgas. Este está en 15 pesos. Este es para perritos. Y va a eliminar pulgas, piojos y garrapatas. Tienen este jabón que es la presentación del perro consentido. Que también va a prevenir pulgas, piojos y garrapatas. De 100 gramos. Tiene un costo de 15 pesos. Torundas de algodón. La bolsita tiene un costo de 10 pesos. Y vienen en estas bolsitas tipo Ziploc. Por acá continuamos con estos rastrillos. De estos no está el precio por acá. Ahorita los checamos. Seguimos con este carbón activado. En barra. En 20 pesos. Es este, miren. Ahí está. De 181 gramos. Tienen también estas presentaciones. De este lado para el automóvil. Ahorita checamos del otro lado si están. También tienen estos sensitive. Que son protector. Vienen dos protectores diarios. Dos toallas ultradelgadas. Y dos toallas ultradelgadas nocturnas. Estos son paquetitos. De este lado seguimos con estas velas. Para revelar el sexo cuando están embarazadas las chicas. En 2x15. Hay diferentes colores. Distintas presentaciones para que puedan elegir. En 2x15. Tiene Naturella. Sensations. Y estos son de Caléndula. Contiene dos toallas. De estas no es el precio tampoco por acá. De este lado seguimos con paletas payaso. De estas me parece que el precio lo vimos del otro lado. Ahorita lo checamos. Son paletas payaso del tamaño tradicional. Por acá tienen escafés. En 30 pesos. Esta presentación es de 75 gramos. De este lado tienen mayonesa en sobres. Esta es la Hellman's en 10 pesos. También tienen McCormick. No, Mark Cheese. No. Esta presentación. En 15 pesos. También miren. Tienen algunas decoraciones para el hogar. Por acá algunos adornos. Estas macetitas. Piñas. Vamos a ver. De este lado. Nos dice que la manzana roja decorativa está en 100 pesos. Pero me parece que de esas ya solamente queda esta presentación. En 100 pesitos. Por acá están los cubrebocas. Estos tienen un costo de 10 pesos. Y estos son más cómodos porque vienen más gruesos de la parte de aquí. Lo que van en las orejitas. Aquí les muestro un poquito para que puedan ver. 10 pesos. Y déjenme ver si aquí nos indica. Son 5 en total. 2 pesitos cada uno. De este lado seguimos con toallitas desinfectantes. Estas están en 6 pesos cada bolsita. Son para las manos. Trae 15 piezas. Esta presentación naranja. Amarilla. La rosa. Y la morada. Estas están en 6 pesitos cada una. Por acá vamos a seguir. Ah miren aquí está el Red Bull. Así viene la presentación. Para que ustedes puedan ver. Por acá tienen tintes. Hay surtidos. Hay de todo. Este por ejemplo es de L'Oreal. Por acá tienen esta presentación. City Beats. Este otro. Hay diferentes. Cada uno tiene un costo de 20 pesitos. Por acá tienen suco. Los sucos están en 4 por 10. Hay sabor sábila y limón. Sabor sábila y naranja. Y están en 4 por 10. Cada uno contiene 11 gramos. Seguimos de este lado. Con. Esta bolsa de lunetas. Son 12 unidades. Estas son con maní. Tienen un costo de 15 pesitos. Tienen Blumen. El desinfectante. Están aquí abajo. Los de arriba creo que ya se acabaron. Estos están en 65 pesos. La presentación es de 2 litros. Voy a subir una para que la podamos ver. Es esta miren. 2 litros por 65 pesos. De este lado miren. Aquí está la paleta payaso que les decía. En 8 pesos con 50 centavos. Esta plantita decorativa. Que se llama Alexa. Tiene un costo de 400 pesos. Más que plantita árbol. Obviamente pues es artificial. Por acá tienen. Vegari. Este es sobre para hacer gelatina. Tiene un costo de 8 pesos cada uno. Es polvo para preparar gelatina con agua. Tienen Rexona. El jabón en barra. En 10 pesos. Cada barra es de 150 gramos. Esta es la presentación rosa. Y también recuerden que aquí. Vamos a poder encontrar perfumes Arabella. De diferentes aromas. Estos están en 2 por 25 pesos. Hay diferentes. Y normalmente tienen sus muestras. Para poder olerlas. Tienen también de este lado. Estas toallitas nocturnas. Ultra fina de Always. De estas no está por acá. El precio. No me parece que no. Y aquí está el Glade. Que es para carro. Que es esta presentación. Estos están en 75 pesos. De este lado seguimos con estos peluches. Estos están en 100 pesos. Hay diferentes. Estos por ejemplo son de lentejuela reversible. Tienen este perrito. Hay unicornios. Este vean. También está muy bonito. Hay muchos modelos diferentes. Y pues cada uno tiene un costo de 100 pesos. Y pues estos ya saben que siempre. Pues nos sacan de apuros. En cualquier ocasión. Para cualquier obsequio. Etcétera. De este lado seguimos con moco de gorila. Este tiene un costo de 30 pesos. Es esta presentación. Gorila en gel. Este tiene un costo de 280 gramos. Tienen también esta otra presentación. Miren. Que es el punk. Moco de gorila. El mismo precio. De este lado. Otro moco de gorila. Pero esta es cera en gel para el cabello. Es de 100 gramos. De este no está por acá el costo. Tienen también tira de Ego Shampoo. Las tiras de Ego Shampoo están en 2 por 10. Así. De cualquier forma ya saben. Al momento de venir a tienda. Hay que checar. Confirmar el precio. Sacates de baño. Vienen con un peluche de Looney Tunes. Hay de diferentes. Miren. Están estas presentaciones. También va cambiando un poquito el color. Miren. Este es el mismo. Pero en otro color. Aquí está. Ah bueno. Este ya se los mostré. Aquí está este. Y están muy económicos. 20 pesitos cada uno. Por acá vamos a continuar con estas jarras. Estas tienen un costo de 20 pesos. Es la jarra con su tapa. Tienen lavavajillas. Este que tiene un costo de 130 pesos. Pero es una presentación bastante grande. Ahí miren. Yo creo que es como de unos 4 litros más o menos. Una prof. Es que no la podemos sacar porque está hasta abajo. También tienen los cepillos. Estos que se ponen en las escobas. De este tampoco está el precio por acá. Continuamos por acá con estos productos de Kellogg's. Están en 2 por 15. Y nos dice que es manzana con arándano y un toque de betabel. Es con avena también. 2 de estos por 15 pesos. De este lado tienen jabón en barra. Fácil. Este tiene un costo de 10 pesos. Es de 400 gramos. Ahí está. 10 pesitos. De este lado tienen protex. Este es un jabón pro hidrata. Óleos hidratantes en 2 por 15. Cada barra es de 90 gramos. Cepillo de dientes. Estos están en 2 por 15. Aquí está la Ubel Twist. 2 por 15. Aquí seguimos con estas pastas de dientes. Está la Oral-B de Star Wars. De estas no. Tampoco está el precio. Mil disculpas si no se los mencionamos. Pero no todo tiene precio. Aquí miren. Les están mostrando los cepillos de dientes Oral-B. El de 3 piezas está en 30 pesos. Y nuevamente la Ubel en 7 pesos con 50 centavos. También está la pasta de dientes Closop en presentación rosa o presentación verde. Aquí está. Pero tampoco tenemos el precio. Seguimos con esta pasta que es Sensodyne. Crema dental. Esta contiene 113 gramos. Y es protección diaria contra la sensibilidad. Y mantiene los dientes fuertes y encías sanas. En 28 pesitos. De este lado tienen las canastitas de baño. Canastilla de baño en 10 pesos. Y son así miren. Ay perdón. 10 pesos. Por acá el bote de toallitas desinfectantes. De Sintex. Estos están en. Muchas gracias. Hasta luego. Tienen un costo de 20 pesos. Nos dice que es multipropósitos. Y vamos a ver cuántas piezas. Son 80 en total. 80 toallitas. Está súper padre porque aquí ya nada más abrimos y ya van saliendo las toallitas. 20 pesitos. De este lado tienen Chocogol de 500 gramos. Este tiene un costo de 30 pesitos cada paquetito. El paquetito trae déjenme ver 500 gramos. 100 piezas. Luego de este lado continuamos con estas mamilitas Evenflo. Estas están en 25 pesos. Aquí está. Vienen en bolsita. Está en color. Este azul. Este otro azul más oscuro. Y morado. Cualquiera. Cualquiera en 25 pesitos. De este lado tienen las paletas payaso. Esta es en caja con 18 paletas payaso en 153 pesos. Ahí les están mostrando el precio. Vámonos por acá de este lado con Ricola. Frutos rojos con vitamina C. Hay de diferentes. Estos son caramelos. Son productos suizos en 5 pesos. Tienen esta presentación que son frutos rojos con vitamina C. Tienen esta presentación cereza y miel. Y esta por acá que es miel y hierbas. Y esta que es miel, limón con echinacea. Cualquiera en 5 pesitos. Vamos a seguir de este lado con los cepillos que les mencionábamos. Estos. A ver déjenme ver por acá. Sí. Las escobitas están en 12 pesos. Y no traen el palito. Un paquete de papel higiénico regio. Son 4 rollos por 16 pesos. Ahí me... De este lado seguimos con salvo multiusos. En 28 pesos. La presentación es grande. Es de un kilo. Para lavar los trastes. Por acá. Vamos a ver qué más tenemos. De este lado. Las galletas chocis. Estas galletas chocis están en 25 pesos. En la cajita. Ay miren. Aquí está. Me parece que el producto que les mostramos del otro lado. Que les dijimos que no. No podíamos sacarlo. Aquí está. Y sí miren. Es de más de 4 kilos. 2 litros. Tienen los hisopos. La bolsita. Tiene un costo de 18 pesos. Ahí les están mostrando la cajita de los hisopos. Por acá abajito. Tienen también este tazón. La caja. Tiene dos piezas. Y... Son con tapa. Tienen un costo de 50 pesos. Así. Este juego de tazones. Por acá vamos a continuar con estas mascarillas de tela. Mascarillas de garnier. En 20 pesitos cada una. Y tienen camisitas para los peques. Estas están en 70 pesos. Aquí nos dice que es camisa de vestir. Miren. Tienen esa presentación. Vamos a ver por acá. Algunas otras. Nos dice que es desde la talla 1 hasta la talla 16. Está este modelo. Espero que ahí se vean. Tienen esta que es morada con rosa. Esta que es en azul. Como la que les mostramos. Esta que es negra. Y viene con unos detallitos. Así en toda la camisa. Tienen muchos. La verdad es que son muchos. Otra opción. Esta que es roja. Esta que nuevamente es como la que ya les mostramos. Esta que es tono aqua. Esta que es azul. Esta miren. Están bonitas. Y tienen un costo de 70 pesos cada una. Ah y aquí está otro modelo miren. Para que lo puedan ver. Como les digo está de la talla 1 a la 16. De este lado. Tienen también estos pañales. Así están. Tessy se llaman. Y son 5 piezas. Nos dice que están de 2. Están en 2 por 15. Y son de 6 a 10 kilogramos. Por aquí vamos a continuar ahora con. Hay lápiz de grafito. En 15 pesos. Lápiz cero. Portaminas. En 15 pesos. Bolígrafo. En 15 pesos. Bolígrafo kilométrico. En 15 pesos. Y marcador de cera. En 6 pesos. Acá tenemos todas estas opciones. Miren aquí están los bolígrafos. Por ejemplo. Aquí está el marcador de cera. Acá tienen otros. El kilométrico. Los bolígrafos. ¿Cuál me falta? Aquí están los lápices. Vero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Me falta. Lapicero portaminas. A ver. No lo encuentro. Pero bueno. Aquí debe de estar seguramente. Y ya vieron. Que están en 15 pesos. El único que está en 6. Es este. Que es el marcador de cera. Jabón para manos. Este es de Minions. Disculpen si no les mencionamos el precio de algunas cosas. Muchos de los productos van llegando. Y por eso todavía no los etiquetan. Tienen Blumen. Este también es jabón para manitas. Tienen el I. Este está en 2 por 25. Tienen jabón facial exfoliante. Doctor Hans. En 25 pesitos. La presentación aparte está muy bonita. Miren. Es de 250 mililitros. Tienen asepsia. Jabón de 100 gramos. En 10 pesos con 50 centavos. Blumen está en 25 pesos. Ahora por acá vamos a continuar con cremas. Y esta es la Natural Milk. Natural Milk está en 30 pesos. Es de 950 mililitros. Es de rosas. Tienen la firmeza y complete. Estas están en 10 pesitos cada una. También está la Nivea. La Nivea tiene un costo de 38 pesos. La presentación grande. Y la presentación de 200 mililitros de al lado. Está en 25 pesitos. En la parte de abajo también tienen este producto que es para los zapatos. Para poder hacerlos. Y por acá más de las cremitas que les mencionamos que son las Natural Milk en 30 pesos. Shampoo en seco de la marca John Frieda. Este está en 25 pesos. Y contiene 125 gramos. Tienen por acá esta loción hidratante para rizos en 35 pesos. Por acá acondicionador de la marca Savile de Biotina en 25 pesos. Este es de 750 mililitros. Tienen tinte. Este es de la marca Palette. Viene en formato de spray en 10 pesitos. Aquí abajo tienen shampoo Pert en 20 pesos. Esta presentación es de 400 mililitros. Hay de cafeína. Que es este café. Tienen este verde. Que nos dice que es para una reparación profunda. Aceite de oliva más aceite de aguacate. Y por acá tienen el de hidratación profunda. Que es con miel y aceite de aguacate. Para cabello normal a seco. Estas presentaciones son de 650 mililitros. El amarillo y el verde. Y tiene un costo de 28 pesos. Por acá continuamos con esta cera gel. De la marca Extreme. Este está en 2 por 25 pesos. Shampoo Tio Nacho de 200 mililitros. Tiene un costo de 20 pesos. Este funciona para fortalecer el cabello. Fortalecimiento capilar. Tienen por acá shampoo para niños Blumen. Este de Piggy Mask. Y Peppa en 15 pesos. Contiene 300 mililitros. Por acá está el de Peppa. Y de este lado tienen Pantene. Tienen restauración y cuidado clásico. Es 2 en 1. Es de 700 mililitros en 70 pesos. Tienen el sedal. Este shampoo de 45 pesos. Que contiene 845 mililitros. Es de té verde y limón. Y es anticontaminación. También de este lado está este shampoo para niños en 20 pesitos. Es una presentación bastante grande. Ahí es como está. Miren. Shampoo y también funciona para baño corporal. En 20 pesitos con 500 mililitros. 3M shampoo de 400 mililitros. Está en 30 pesitos. Tienen shampoo para niños Blumen. Este tiene un costo de 20 pesos. Este producto es 3 en 1. Es también para lavar el cuerpo. Es acondicionador y shampoo en 20 pesitos. En la parte de abajo tienen este acondicionador Pantene en 18 pesos. Es de 200 mililitros. Y también tienen shampoo Pantene de 200 mililitros en 20 pesitos. De este lado vamos a continuar con Pantene. Este es un tratamiento en 35 pesos. Tío Nacho shampoo. Este está en 55 pesos. Este es de 415 mililitros. Tienen las dos presentaciones. El café que es anti-edad. Y tienen la presentación verde que es anti-caída. Bueno, los dos son anti-caída. Pero cambia que este es anti-edad también. Con jalea real. Y también. Este es para menos canas. Fortalecimiento capilar. En 55 pesos. 415 mililitros. De este lado tienen enjuague bucal de 35 pesos. Contiene 750 mililitros. Por acá productos para los caballeros. Este por ejemplo nos dice que es una crema gel moldeador. Para el cabello en 25 de la misma línea. Barber tiene este otro producto. Este que es un gel limpiador. Y de este lado tienen esta loción hidratante integral. Igual. En 25 pesitos. Aquí continuamos con este producto que se llama Animal Planet. Y tiene un costo de 20 pesos. En la parte de abajo tienen este gel de ducha. Y algunos también son exfoliantes. En 25 pesitos. Por acá. Shukui. Diferentes tonos. Son tintes en 25 pesos. Y tinte Nutris en 38 pesos. Tienen shampoo. Para perritos. Este está en 20 pesitos cada presentación. Y contiene un litro con 100 mililitros. Por acá repelente de mosquitos. Zumbay. En 15 pesitos cada uno. Desinfectante en aerosol. De la marca Hax. Que nos indica que elimina el 99.9 de virus y bacterias. Es de medio litro. Y está en 40 pesos. Downy. Tienen el concentrado. En 730. De 730 mililitros. En 20 pesos. También tienen poet. De 2 litros. Este está en 25 pesitos. Aquí les mostramos. Es de 1 litro con 800 mililitros. Seguimos de este lado con Downy. Este tiene un costo de 20 pesos. La presentación también es grande. Es de 730 mililitros. Luego por acá. Bel Rosita de 450 mililitros. Está en 20 pesitos. Lavatrastes. En 20 pesos. Este se ve también que huele rico. Es aroma cítrico. Es de 900 mililitros. En 20 pesitos. Por acá vamos a seguir ahora con más Blumen. Este que es para las manitas. Es jabón. En 28 pesitos. Tienen Euphoria. Spray desinfectante. En 25 pesitos. Es como el que está por acá. De este lado tienen alcohol en spray. Está en 2 por 25. Es para traer en la bolsa. Sin ningún problema. Este es de 120 mililitros. Gel antibacterial. Sanitizante. Drop. En 18 pesitos. Esta presentación contiene 500 mililitros. Por acá seguimos con el XL3. AB y NEXT. Estos están en 2 por 15. De este lado está el gel antibacterial de 500 gramos. En 10 pesos. Es el Blumen. Y el Air Week en aerosol. En 28 pesitos. Continuamos con este producto que es Gillette. Son 4 rastrillos. Aquí ustedes pueden ver. Este tiene un costo de 75 pesos. Aquí está. Así son. Y tienen este que es de una pieza en 20 pesitos. Ahorita van a entrar para poderles mostrar los demás. Tienen por ejemplo aromatizantes. El Glade está en 65 pesitos. Ahí les van a mostrar. El primer producto está en 65 pesos. Luego continuamos con el Febris. El Febris tiene un costo de 110 pesos. Y los repuestos que están al lado en 25 pesitos. Luego en la parte de arriba tienen este rastrillo. Este está en 150 pesos. El de abajo de presentación verde en 35. El que ya les mostramos de 75. Y los más básicos que están en 110. Que son estos verdes. Bueno no ni tan básicos. Está bastante bien el precio. 110. Que es el Presto Barba. Y de este lado tienen las pilas AAA. En el Eizer. Estas están en 35 pesos. Así el paquetito. Por acá continuamos con estos perfumes. Bueno aquí les están mostrando este desodorante que es en barra. Este es de la marca Rexona en 25 pesos. Y de este lado están algunos perfumes. Son equivalenza. Y el de 30 mililitros está en 50 pesos. No el de 30 mililitros está en 16 pesos. Y el de 50 mililitros en 18 pesos. Y aquí tienen sus probadores para que ustedes vengan y los puedan oler y así decidir cuál les gusta más. Seguimos con este barmicil en crema de 40 gramos. Está en 20 pesos. En la parte de arriba tenemos fructis. El óleo para el cabello en 35 pesos. Al lado está el agua micelar de la marca Stan Home en 18 pesos. Antitranspirante en rolón de la marca Brut en 2 por 25 pesos. Tienen Pons. Esta déjenme acerco para ver si es crema facial humectante en 35 pesos la presentación. Y luego por acá más de Stan Home. Este que es un gel térmico corporal está en 25 pesos. De este lado tienen pomada de la campana. La presentación está en 10 pesos cada una. Tienen también cremita teatrical en diferentes fragancias. Está en 20 pesos. La teatrical de células madre de presentación roja está en 38 pesos. De este lado tienen Benzal en 25 pesos. Pons. Las toallitas desmaquillantes en 23. Tienen Gillette Match 3 Gel en 55 pesos. Aquí nuevamente tienen el desodorante en Barra Dove en 28 pesitos. Tienen el Savital también en Barra en 16 pesos. El Lady Speed Stick en 28 pesos. De este tienen diferentes fragancias igual para que ustedes puedan elegir. Tienen esta otra presentación Old de 30 pesos. Este que ya les mostramos. Aquí arribita tienen las toallitas. Tienen la Zoom de 80 piezas en 20 pesitos que vienen aquí con Elmo. Tienen también la Suave B, toallitas húmedas para los bebés de 120 piezas en 20 pesitos. Caltera de Yafra en 75 pesos. De este lado tienen también esta agua de Colonia en 70 pesos. Esta es la presentación de 750 mililitros y tienen la otra más pequeña de 500 mililitros en 50 pesos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Esperamos que les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales se las dejo en cajita de descripción para que por favor vayan a seguirnos. Por aquí mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben por favor vayan a suscribirse. Y de este lado un par de videos sugeridos. Recuerden que toda la información de la tienda la van a encontrar en cajita de descripción. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Bye.